Y ahora, todos con las manitos, ahora, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, y una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente, pues me gustan las chicas, pues me gustan las chicas de 15 a 20, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Bam, ba, bam, bam! Para allá, para acá, para allá, para acá Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam! En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente Pues me gustan las chicas, pues me gustan las chicas de 15 a 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Ban, ba, bam, 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 ba ¡Suscríbete al canal!